La U cuida de ti, por eso hoy te invitamos a decir no al consumo de cigarros, además estás previniendo otro tipo de cáncer como el de pulmón. Y el estado institucional te invita a comer sano, sigue una dieta equilibrada, come sano y balanceado, rico en frutas y verduras. El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar hasta en un 15% el riesgo de padecer cáncer de mama. Es por esto que desde Bienestar Institucional te invitamos a prevenir el consumo de estas bebidas. La U nos cuida, la U te cuida. Las mujeres que amamantan tienen menos posibilidad de padecer cáncer de seno. Desde Bienestar Institucional, el área de deporte de un instituto, rectoría suroccidente, te invitamos a que hagas ejercicio físico. Activa tu cuerpo entre 4 y 7 horas a la semana. Anímate, tú también puedes. La lucha contra el cáncer de mama es responsabilidad de tu vida. Ponte Rosa, es mejor prevenir que lamentar. Recuerda, está en tus manos. Ponte Rosa, está en tus manos. Gracias.